Arranca, arranca, ahora me está bien al lado Ahora vamos a echar un poquito más de harina, hasta la mitad del pote ¿Qué tenemos? Espolvoreada, tamizada ¿Cómo va ese horno? ¿No está alcanzando la temperatura adecuada? ¿Ya se carbonizaron las cucarachas? ¿Cuántos huevos pusieron? Ah, bien Permiso Este viene con galladura Porque el gallo ha pisado la gallina No debimos Bah, nosotros no hicimos nada Justo hacerlo Bueno, acá tenemos para las gallinas El pobre Santa María de la Cástara de huevo que tiene mucho cáncer Y luego que flota el horno No se enciende, Che Me gusta como me gusta ¿Pensó más? Sí Lo había visto Qué hermosa cosa de fósforo Parece que le hubiera agarrado un tren A mí me gustaba el olor de la espiral con los mosquitos La gasolina La gasolina La gasolina El olor al pegamento El olor al pegamento ¿Pensó más? El olor al pegamento ¿Pensó más? El olor al pegamento No El olor al pegamento ¿Y de petróleo? ¿Lo oliste el otro día? ¿Lo oliste? ¿Lo oliste? ¿Lo oliste? No, ese olor no me gusta Hay que repinar Vamos a mostrar cómo se revolve A las cámaras de la red diario informe ¿No tenés mi primer? Esos rapidísimos para batir Sí, pero no tenemos que batir Es solo mezclar, eh Si fuera para batir, sí Pero ya, es demasiado, dale Sigamos echando No es necesario tanto, tanto, tanto La crema estaba bien, ¿no? La crema estaba bien No le va a hacer falta El venenito Les poissons Les poissons ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me prende No te prende el arma Tenés cuidado Está saliendo mucho gas Me vas a salir a llamar Vamos a volar todo acá Sí Ahí volamos todo No sale mucho gas No sale mucho gas Tenés cuidado Volamos todo y no hay torta Bueno, para ahí se cocina de una, así Con nosotros también Listo, ya echaré lo que quedó, así Terminamos Por esta la ventana abierta ¿En serio? ¿En serio? No me digas Claro que está la ventana abierta y está sosteniendo la cámara Si no, pero por la ventana no tendría trípode Trípode sin... Trípode sin... Trípode Por eso se paga Trípode sin patas Solamente Si te dije cerrar eso, no va a prender así Lo voy a cerrar Ahí está, ya prendió Ahora dejalo Un minuto, un minuto, treinta segundos de mantener cada vez más Hay que tener que hacer Esta harina que quedó acá ¿Y ese huevo, Pablo? Y este sobró igual que el otro Porque en vez de cuatro usamos tres Para economizar Lo mismo que tu hermano que le dicen par para ahorrar gas ¿Eh? Le dicen gas No, le dicen par para ahorrar gas A tu hermano ¿No es así? Perdón Gaspar por el chascarrillo Bueno, yo le digo gas Ah, vos le decís gas A ti Mi hermano Gaspar le dicen gas ¿Y le gusta que le digas gas? Yo de chica ya le digo gas, sí Gas Che gas, échale gas Si, es un hombre para no decir Gaspar le digo gas Ahí me dicen ga Ga Y gas Está bien Ga y gas Con lo corto que es mi nombre podes creer que me digan ga Te la cortan Bueno, esos son amigas, gente amigada Después hubo que se escribe Y de acá Son argentinos en gas En España tienen la idea En España tienen el deseo de acortar Si, más todavía Ustedes chutean en España, se chutean mucho, ¿no? Si Ustedes chutean en España, se chutean mucho, ¿no? Si Tú sabés que tenía un primo, a cual Que la mujer es española Y allá tenían la costumbre de chutear Con la edad que hace muchos años de esto Cuando vino a Argentina La madre le dijo Mira, acá no tutea a todo el mundo Le dice a usted Entonces el novio le decía Se casó Y seguía diciendo lo de usted Hasta que él le dijo un día de noche Tutea Fue casada con él y le decía a usted ¿Quién le decía? La mujer de Pascual Ah, de Pascual Claro, Rosa Pero le dijo de usted hasta que se murió No, después de eso Ya después cuando tenían 25 hijos Empezaron a chutear Bueno, listo, ahora sí A ver ahora Se reía Pascual Listo, ya está Ahora vamos a pasar a la esencia de vainilla Ahora yo lo pongo Ya abrimos la nueva No es que ponga, ¿no? Lo pongo más bajo Después Pablo Tiene que estar paradito acá ¿Qué haces, mamá? Está en el segundo nomás Está en ese Sí, sé que ya tengo la duda No Disculpe Disculpe Disculpe, disculpe Una cucharadilla ¿Qué? ¿Qué? Otra para aquí Faltaría ralladura de limón No hace falta si ponemos Esencia de vainilla Así es espantosa Te recuerdo ¿Ah? Así es espantosa, te recuerdo Sí, una vez la probé yo Qué bueno Ya sabes entonces a qué me refiero Una Es suficiente No, yo no aprendí Vamos a ver a probar Listo No tenemos nada que hacer Y ahora vamos a los moldes ¿Están enmantecados y naricados? No, ya No te ciego Tan devastan No te trataron Entonces se avalan No te apagaron Y nosotros Te deshin Me deja un jibo Bien Después se apagó Pantalón con manteca, no digas nada. Este es un poco más complicado porque tiene todos estos arrematostes de esta forma ahí. Me hace incómodo para enmantecar, pero bueno. La esa es donde hay que grabar otra olla. No quiero ser publicidad gratuita, pero... Oh, qué lindo, suena como un... Adiós a la balanza. Música Y ahora, el de lo mágico para terminar de emparejar. Esperemos este limpio. Obvio. Me lo acabo de lavar diez veces. En todos los videos se ve cuando voy a lavarme las manos. No se ve ese oye, la canilla. Música Dejaré eso para esta. Este es más difícil. Música Probablemente va a ser un molde más complicado porque no le pusieron también un fractal ahí adentro. Música 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 No es que esté cantando así en alemán como sentencia al alemán La manteca mantiene la piel más joven, no se nota que soy un lagarto de 300 años Dicen que uno se come un pan con manteca, el pan se degrada y sale y la manteca sale como entró Obviamente disfraza... Ah, sí Lo tengo en un libro para niños, no se falta revolver tanto, mijo, vamos Bueno, ahora vamos a echar la preparación en su lugar No sé cómo vamos, yo creo que... Mil minutos Ah, sí Oh...